¡Hola, hermana! ¿Qué tal, Vietnam? Es maravilloso hasta el momento. Venimos por esto, la nada. Y eso es justo lo que haremos durante nuestro tiempo aquí. Oye, ¿esos cuartos sobre el agua son seguros? Pues, eso espero. Creo que sí. ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? Podríamos estar en cualquier lugar. Hay que concentrarnos en sobrevivir. ¿Cuánto podremos durar así, Carl? Vendrán por nosotros. ¡Aquí! ¿Qué fue eso? ¿Qué? Lo acabo de ver. ¡Es un tiburón! ¡Es un tiburón! Escúchame. No vamos a morir. Todo va a estar bien, cariño. No vamos a morir. ¡Gracias! Todo va a estar bien. Gracias por ver el video.